1, 2, 3 Aljo las copas y brindo por don Pablo Podesta Cultivante del saimete y el teatro popular Entre pastos y gramiñas con actores y familias Recorrió todo el suelo para dar forma Al teatro nacional, ay qué valor La carreta está partiendo hacia quién sabe qué lugar Se despliega en cada pueblo con su encanto sin igual Así hay veces de payaso, otras veces es un drama Qué bacana, no lo vayan a matar Qué realismo impresionante Si este es el arte, ¡viva el arte! Que vivan siempre los actores Los comediantes, los cantores Los que transitan por la vida Con la alcurnia de Podesta En este canto, mis respetos y mi amor les quiero dar Cuando la noche estrellada, su antorcha solía alumbrar Una escena de un marido, de una esposa y dos bandidos A la esposa la raptaban Y don Pablo Paladín, pim, pum, pam, pim, la rescataban Y al final le juraba eterno amor Que vivan siempre los actores Los comediantes, los comediantes, los cantores Los que transitan por la vida Con la alcurnia de Podesta En este canto, mis respetos y mi amor les quiero dar En este canto, mis respetos y mi amor les quiero dar En este canto, mis respetos y mi amor les quiero dar Que vivan siempre los actores Los comediantes, los cantores Que vivan siempre los actores Los comediantes, los cantores ¡Eso! Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!